Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la mañana del 11. Con el placer de siempre los recibimos para compartir este programa a través de Canal 11 de Punta del Este. Jornada fría, húmeda, nubosa, amenazante. Hay advertencia de color amarillo y de color naranja. Ya vamos a ver los detalles que proporciona el Instituto Uruguayo de Meteorología. Ahora queremos ver cómo están los datos del coronavirus en Uruguay, que viene en una tendencia descendiente, o descendente mejor dicho, marcada, mantenida a lo largo de varias semanas, lo que nos permite abrigar una esperanza de que la situación realmente mejore. Por lo pronto, tenemos un montón de departamentos en color amarillo y el departamento de Flores, que ayer no tuvo casos positivos. Yo no sé, yendo para atrás, cuánto hacía que en un departamento cualquiera sea no había casos positivos, realmente mucho. Esto es una señal muy importante, más allá de que es un departamento con poca población, no importa. El hecho es que hay un departamento que registra cero casos positivos, como es el departamento de Flores. Así que los datos del SINAE, que habla del COVID-19 en Uruguay, nos habla de los 435 casos nuevos que se registraron en el día de ayer, sobre 9.220 test realizados. En este caso, la positividad es del 4.72%, seguimos bajando. Yo quiero bajar del 1%. Cuando estábamos en el mes de abril, mayo del año pasado, junio, en julio, inclusive hace un año atrás, que estábamos hablando de un índice de positividad por debajo del 1%, ¿se acuerdan? Que estaba en 0.8, 1, 1.2, cuando se iba a 1.5, 2, nos empezamos a preocupar. Bueno, ojalá que pronto podamos volver a esos guarismos del año pasado. Insisto, 4.72% el índice de positividad de acuerdo a los casos nuevos sobre los test realizados. 6.229 personas que están con la infección en curso. Ayer eran 6.612. Este número también sigue cayendo. Lamentablemente, tenemos que informar de 16 nuevos decesos por COVID-19, lo cual suman 5.849 muertes en Uruguay por COVID-19. Tenemos 133 personas que están internadas en el CTI. Ayer eran 153. Y tenemos 97 casos activos en la salud. Maldonado tiene 366 casos activos. Registró ayer 33 casos nuevos. Y respecto a los fallecidos, tenemos 3 de los que recién comentábamos, de los 16 fallecidos, 3 eran de Maldonado. 366 casos activos entonces Maldonado que sigue también comportándose a la baja. Y bueno, después en el índice de Harvard, tenemos el mapa allí para compartir con ustedes de cuál es la colorimetría, digamos, que tiene el Uruguay. Bueno, quedamos solo nosotros en rojo. Allí tienen al departamento de Maldonado que tiene un 27.36% dentro del índice de Harvard. O sea, si bajamos del 25 vamos a pasar al color naranja. Ojalá que seguramente esto se dé en el transcurso de esta semana, de lo que resta de esta semana. Pero vean que se siguen sumando departamentos al color amarillo. Ahora se sumó el departamento de Colonia. Me parece, ¿no? Que no estaba en el día de ayer. Vamos a chequearlo. Exacto. Ni Colonia ni Río Negro estaban ayer. Inclusive ayer Paysanduque estaba en rojo. Y hoy pasó al color naranja. Por suerte está cambiando esta situación en el Uruguay. Hoy tenemos 3, 5, 6, 8, 10, 11 departamentos en naranja, un departamento en rojo y 7 departamentos en amarillo. Esto es lo que está mostrando el índice de Harvard según la cantidad, como dice allí, al pie. El índice de Harvard que es el promedio de casos nuevos de los últimos 7 días cada 100.000 habitantes. La vacunación, que bueno, esto también es una de las grandes explicaciones de que Uruguay tenga esta realidad. Habla del 68% de la población a nivel nacional con la primera dosis y el 55.5% de la población con la segunda dosis. Maldonado tiene al 68% de la población con la primera dosis y al 56% con la segunda dosis. Estos son los datos del COVID-19 y de la vacunación en Uruguay que sigue avanzando de manera sostenida el ritmo de vacunación y también descendiendo los indicadores del COVID. Vamos a ver qué pasa con esto de la nueva cepa, de la cepa delta famosa. A ver si se confirman que los casos positivos de estos adolescentes que viajaron a Disney es de la cepa delta. Es fundamental detectarlos y hacer un seguimiento estricto para evitar la propagación. Y bueno, en Argentina que ya se confirmó la aparición de la cepa delta justamente con gente que vino del exterior. Miles, miles, decenas de miles de argentinos que salieron en las vacaciones a básicamente Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, principalmente Miami y Orlando y después algunos viajeros que pusieron prueba a Europa y el principal destino es España. Bueno, al retorno descubrieron muchos casos positivos y se confirmó que en Argentina está la variante delta. Ojalá que en Uruguay no y podamos blindar la frontera y de alguna manera impedir, si es que se puede, el ingreso de esta cepa que es bastante más complicada incluso que la cepa P1. Cerramos el capítulo del COVID-19, nos vamos al capítulo del clima, que es lo que dice el INUMED. Esperá que este ratón está medio perezoso. Estas son las advertencias que hay, de color naranja y de color amarillo. Vean ustedes que la advertencia de color naranja es como una de esas etiquetas que te aparece en internet o en las redes, como una solapita que te aparece allí la forma del polígono de color naranja que básicamente está afectando el departamento de Salto, Paisandú y una parte de Tacuarembó. Después tenemos, esto es por tormentas fuertes y lluvias intensas, el color naranja. Se va a actualizar 12 y media del mediodía de hoy. La advertencia amarilla, que bueno, ahí toca a unos cuantos departamentos del norte, del litoral, del centro, también se viene hacia la zona este porque afecta a 33, parte de Rocha, parte de la Valleja. No toca a Maldonado por ahora, vamos a ver a las 12 y media, seguramente va a tener un movimiento esta advertencia, los polígonos van a tener otra forma y otra ubicación, pero en definitiva esta advertencia amarilla es por persistencia de tormentas y lluvias. También se va a actualizar 12 y 30 del mediodía. Vamos a estar atentos entonces a lo que informe el INUMED. En cuanto al pronóstico, vamos a tener 15 grados de temperatura máxima en este día miércoles. El resto de la mañana estará nuboso y cubierto con precipitaciones aisladas. En la tarde-noche de hoy, nuboso y cubierto con precipitaciones. Mañana jueves, 11 y 14 las temperaturas extremas, cielo nuboso y cubierto con precipitaciones y algo nuboso y nuboso en la tarde-noche. O sea que hoy va a estar feo y mañana también. De todas maneras, habían hablado de lunes, martes y miércoles de tormentas muy severas. Hasta ahora no ha ocurrido. Vamos a ver el resto del día de hoy cómo se comporta y vamos a ver a partir del mediodía estas advertencias que capaz que la amarilla se extiende o también incluso la naranja y puede llegar a afectar al departamento de Maldonado. El viernes vamos a tener 6 grados de temperatura mínima. Va a ser frío. 15 grados de máxima. Cielo algo nuboso y nuboso con neblinas y bancos de niebla. Esto es el viernes de mañana. El viernes de tarde-noche, algo nuboso con periodos de nuboso. En este momento tenemos cielo cubierto en punta del este. Vamos a darle un refresh a la temperatura que seguramente se corrija por lo menos alguna décima. Bueno, 12 grados, una décima. La temperatura en punta del este con cielo cubierto. Vientos del este-sureste a 24 kilómetros por hora. 90% la humedad y la visibilidad es de 10 kilómetros. Nos vamos ahora a la lectura de algunas noticias en los portales. Por ejemplo, el portal de Maldonado Noticias dice que la cantidad de trabajadores en seguro de paro descendió en el mes de junio a 76.766 personas. Un 17% aumentó el tránsito vehicular por los peajes concesionados en vacaciones de julio. Fue más intenso el movimiento de autos por los peajes en las vacaciones de julio del 21, comparado con los del 20, incluso con las del 19. Hubo mayor movimiento. Bueno, la gente capaz que impulsada por esas ganas de salir a algún lado y está bueno salir a recorrer el Uruguay. Hay un montón de lugares hermosísimos, entretenidos, para todos los gustos. Muchos de nosotros que no conocemos la mayoría de los lugares escondidos hermosísimos que tiene el Uruguay, es una excusa perfecta para quedarse acá. Pero bueno, allá los que dicen tengo plata, ¿qué problema hay? ¿Me gasto 10.000, 15.000, 20.000 euros en un viaje? ¿Lo pueden hacer? Me parece bárbaro. Uno habla de la oportunidad. De repente, che, ahora que está tan complicado el tema del COVID, te vas a arriesgar a hacerte un viaje. Pero bueno, cada uno está en su derecho y cada uno ejerce la responsabilidad, como le parece. El Jardín de Infantes número 4 de Maldonado llevará el nombre de Carlos Paez Vilaró. El Intendente Enrique Antía recorrió la jurisdicción del municipio de Solís Grande. Son los titulares principales del portal Maldonado Noticias. Diario El Observador, la cartita que Alfie le envió a las empresas públicas para armar el presupuesto. Nace la primera agencia de exportación de música uruguaya. Nos robaron a mano armada las polémicas del VAR en la Copa Libertadores. Bueno, el Fluminense con... ¿Con quién jugó Fluminense? Vamos a abrir acá. Con Argentina. ¿Y qué equipo de Argentina es este? ¿Vos sabés, Santi? Porque acá el tanteador dice CCP. CCP con Fluminense. ¿Cerro Porteño? Boca y Cerro Porteño. Ah, lo afectaron a Boca y a Cerro Porteño, ¿no? Este partido, no sé, no sé, aquí, fíjate vos dónde está este jugador. Seguramente los blancos son los que van al ataque. Allí están recibiendo a la pelota. Bueno, no sé. Acá habla de el offside mal cobrado a Cerro Porteño. ¿Y por qué mal cobrado? Si tienen el jugador circulado acá, este jugador está adelantado, ¿no? Si Cerro Porteño, salvo que este sea el rojo, y este jugador está claramente habilitando el ataque de los colorados que van hacia la izquierda de la imagen, ¿no? Supongo yo que será así. Bueno, después de la Copa América, se volvió a instalar la polémica por la utilización del VAR. Bueno, dicen acá, nos robaron a mano armada. Yo me parece que el VAR está más cerca del fracaso que del éxito, ¿no? Menos animales y nuevo paradigma. Intendencia de Montevideo plantea reabrir paseo de Villa Dolores en primavera. Hospitalizaron a Jair Bolsonaro en Brasilia tras varios días con hipo. Mirá. Y bueno, ¿será que se atragantó porque perdió la Copa América? Que le dijo al presidente en la cumbre del Mercosur, además, presidente Bolsonaro, tiempo, lugar y circunstancias. Son tres variables que, por lo general, si las tomás en cuenta, te vas a ahorrar más de un momento incómodo. Le dijo en la cumbre del Mercosur al presidente argentino, le vamos a hacer cinco. Y bueno, se tuvo que meter la mano en el bolsillo Bolsonaro y capaz que le vino hipo por eso. Más titulares del Observador, coalición Camino a dejar afuera del registro autocultivadores de cannabis. Bueno, este es un artículo que está incluido en la rendición de cuentas que se debate en el Parlamento, que establece la necesidad, por parte del Ministerio del Interior, de saber datos de los integrantes de los clubes canábicos, de los clubes en sí. Algo que, a ver, tanto los clubes como las farmacias como los autocultivadores están registrados. Ya hay un registro a través del IRCA. Es decir que el gobierno tiene una trazabilidad para evitar lo que sea el narcotráfico al menudeo, por ejemplo, ya hay una trazabilidad. Además, lo que se había hablado era que se iba a hacer lo que se hizo, no que iban a pedirse más datos y que se le iban a brindar listas a la policía. La policía, por otro lado, lo dijo el propio Ministro Geber, necesita como el PAN saber esos datos para identificar cuando se esté tratando de las actividades legales debidamente registradas y cuando se salga, cuando se pase ese límite. Bueno, muchos cabildeos, dudas, algunas manifestaciones de discrepancia, porque decíamos, bueno, esto no fue lo que se habló. De alguna manera a los clubes canábicos les estamos jugando una carta nueva que no es lo que se había pactado. Incluso hasta el propio Presidente de la República dijo que no era partidario de este artículo, que no debería estar en la rendición de cuentas, bueno, ahora se suma a Cabildo Abierto, y en definitiva la coalición está apuntando a dejar afuera la iniciativa del registro de autocultivadores de cannabis, así como el tema de los clubes canábicos. Todo lo que tenga que ver con las tres vías que hay para adquirir el cannabis legal en Uruguay, bueno, tienen que quedar las cosas como están, no agregar absolutamente nada. La historia de la obra que Ignacio Iturria pintó para los científicos del GACH. Bueno, esta obra fue la que le entregaron a cada uno de los 58, 59 integrantes del grupo asesor científico honorario, en ocasión del homenaje que se les hizo el otro día en el Sodre. Se trata de un cuadro que tiene una luz, una luz que ingresa y ahí en el centro se puede divisar el ojo de una cerradura, y bueno, y después todos los integrantes del GACH unidos en torno a esa luz y a ese ojo de la cerradura. Todos recibieron, cada uno recibieron de parte de Ignacio Iturria este cuadro, esta obra, que de alguna manera sintetiza lo que fue este trabajo del grupo asesor científico honorario, que como todos sabemos, ya fue, ya no existe más como era, más allá de que el gobierno pueda requerir y obtener algún asesoramiento. Nos vamos con nuestro móvil, ¿qué les parece si recibimos a Florencia Sagasti, a Marcelo Biurrum, que están en vivo esta mañana, para todos ustedes. ¿Cómo está Florencia? Buen día, adelante. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días para vos y para toda la teleaudiencia. Aquí estamos comenzando una nueva jornada de móviles en la mañana del 11. Hoy sí te digo que se siente el frío desde temprano, ¿no? Bajó la temperatura realmente y se siente más aquí, donde estamos, con Marcelo Biurrum detrás de cámara, para saludarlos y darles la bienvenida para la 10 de la mansa aquí. Bueno, la verdad que el mar se ve bastante agradable, ¿no? Obviamente no para darse un chapuzón, pero sí la verdad que para contemplarlo, quienes tengan tiempo para hacer una escapadita por la playa, salir a caminar, salir a correr, salir a pasear en el perro, bueno, la verdad que está bastante agradable. Hay un viento fresco, eso sí, bien abrigado porque hay frío y el cielo, como verán, totalmente cubierto, ¿no? A esta hora, por suerte no llueve, veremos cómo continúa el resto de la jornada, pero bueno, después de unos días inestables, la verdad que este momento, por lo menos hay hasta más visibilidad, ¿no? En comparación con lo que compartimos ayer, Marcelo, de la neblina que estaba bien baja, más al final del mediodía, también de la tarde, bajó bien la neblina y estaba bien escasa, bien poco se veía, la verdad, en distintos puntos del departamento, pero hoy por lo menos se ve, sí, todo el cielo totalmente gris, pero se puede ver, ¿no? Hacia gran parte del horizonte. No sé si llegamos hasta el Cerro Pán de Azúcar, pero por lo menos gran parte de la bahía de Punta del Este podemos ver. Desde aquí les adelantamos, Marcelo, que nos vamos a estar trasladando para conversar con representantes de la ONG Resistiré, porque se viene el día de prevención del suicidio, este va a ser el próximo 17 de julio, este sábado, así que vamos a ver cómo se trabaja sobre este tema, en una fecha tan pero tan importante para todo el país, en cómo se trabaja para la prevención del suicidio. Así que esto es lo que tenemos para compartir con ustedes hoy en Los Móviles. Muy bien, muchas gracias Florencia. Bueno, el predominio del color gris, ¿no? En esta imagen que estamos viendo, que producto de que no hay tanta niebla, por lo menos vemos la isla Gorriti de manera clarita, se llega a divisar Punta Ballena, recién la imagen a la derecha, pero ahí vemos la silueta de la isla Gorriti claramente y el mar absolutamente calmo. Y tenemos allí esa lomada de arena que se forma, que la ola sobrepasa allí, se forma el clásico laguito. Podríamos decir que este es un lomo rebasable, ¿no? Hablando de veredas rebasables, este es un lomo rebasable que tenemos en la playa y que, bueno, la ola peina ese lomo y forma ese charquito que vemos allí donde en verano, cuando ocurre esto, tantos niños juegan, ¿no? De manera segura. Florencia, muchas gracias por regalarnos esta postal junto a Marcelo en esta zona de la playa Manza de Punta del Este, parada 10, frente por frente a la isla Gorriti, y con esta imagen que nos muestra esta mañana, bien, bien gris y entretenida. ¿Estás entretenida, Florencia? ¿Te hacía unas ganas de agarrar una table y meterte al agua, me parece? No, acá no, te diría una ganas de salir. Capaz que sí saliera a correr por la manza, la verdad que está bien pisadita la arena. Es un lindo lugar para salir a correr. Bien, bien. Hoy que tenemos el mar Chato Glass, tenemos esa condición, pero preferimos un running, ¿no? Un beach running. Está frío también para meterse, ¿no? Está frío, está frío. Gracias, Florencia. Volvemos contigo dentro de un ratito para conocer estos detalles, bueno, en el marco de lo que será el Día Nacional de Prevención del Suicidio con Jarabi Roy. Seguimos compartiendo titulares del diario El Observador. Construcción preocupada por falta de acuerdos para aprobar obras de intendencias. El artículo de la rendición de cuentas que sorprendió a los intendentes y que abre un nuevo frente con el gobierno. No sé de qué se trata, porque como ustedes ven, es una nota exclusiva para miembros del Observador. Hombre de 30 años fue condenado a 6 años de prisión tras secuestrar y violar a una menor en Paysandú. Este hombre secuestró y violó a una menor y le dieron 6 años. El hombre que ayer violó a la nieta le dieron un año y medio. ¿Cuáles son los criterios? Aún así me parece muy poco. 6 años por secuestro y violación. La verdad que no entiendo, no entiendo nada. Como ciudadano, por un momento me da una sensación de inseguridad, me da una sensación de laxitud, de cosa blanda, de decir, pero escúchame, ¿cómo un tipo que violó a su nieta va un año preso? ¿Un año puede ir a alguien que no tiene antecedentes y que roba? Ponele, que pasó por un supermercado y se robó un alfajor. ¿No tiene antecedentes? Bueno, capaz que un año es mucho. Pero quiero decir, es para delitos menores, para gente sin antecedentes, un año de prisión, para un tipo que violó a su nieta además, porque no solo es un violador, es un violador de su propia nieta, o sea, espantoso. Y le dieron un año y tres meses, en realidad le dieron dos años y seis meses, pero la mitad va a ser con libertad vigilada. Y ahora este hombre de 30 años, seis años de prisión, tras secuestrar y violar a una menor. Vamos bien, ¿eh? Bien, estudiantes de medicina vuelven el lunes a los centros asistenciales y policlínicas. El 43% de la población votaría mantener artículos de la LUC y el 34% los derogaría. Esto según una encuesta en que se hizo y que hace referencia hoy el diario El Observador. Así que, evidentemente, según esta encuesta y según lo que publica hoy El Observador, no se aprobaría el referéndum, por lo tanto, no se derogarían los 135 artículos de la LUC. Pero vamos a no poner los huellas atrás de la carreta. Vamos a esperar, primero, que la Corte Electoral valide las firmas. Y, segundo, vamos a esperar lo que es la campaña, que irá, no sé, para largo, ¿no? Porque va a ser como en noviembre o diciembre, este referéndum. Y, bueno, allí después ver el pronunciamiento de la gente, qué es lo que dice, qué es lo que indica en definitiva. Pero, ¿viste cómo es? Cuando hay elecciones, empieza la maquinita de las encuestas y, en este caso, está arrojando estos guarismos. El 43% mantendría los artículos de la LUC y el 34% los derogaría. Pero falta mucha tela por cortar y todo puede suceder. Vamos a repasar algún título ahora de Montevideo Portal, que tiene allí la foto del presidente de Brasil, quien fue internado repentinamente hoy de mañana por cuadro abdominal. Tenía hipo y dolores en el vientre, según fuentes oficiales. ¿Será del gol que se comió de Messi, que le cayó pesado? No, no fue de Messi, fue de Di María. Pero quiero decir, ¿será que el mesianismo le hizo mal a Jair? Investiga misterioso hallazgo de huesos humanos en una casa en Rivera. La finca estaba abandonada y su moradora reportada como desaparecida desde hace más de dos años. Infectólogo Eduardo Sabio dijo, impacto de delta será menor que el de P1 por alta vacunación. Bien, Eduardo Sabio, me gusta ese pensamiento optimista. Es una conclusión de un científico, lo hemos entrevistado varias veces aquí, que nos da cierta tranquilidad, cierto respaldo para aventar algunos temores. El especialista dijo a Montevideo Portal que cuando ingresó la variante P1 en marzo, nos agarraba desprotegidos por falta de vacunación. Es verdad, la vacunación empezó el 1 de marzo, la primera semana que fue para el personal de la salud. Digamos que la primera quincena de marzo estuvo muy flojita la vacunación, ¿se acuerdan? Incluso como venía semana de turismo, algunos dijeron, no, no me anoto porque la segunda dos y me tocan turismo, no me voy a perder la semana de turismo, me quiero ir igual al campo, a donde sea. Bueno, entonces el porcentaje de vacunación al inicio fue muy bajito. Entonces cuando entró la P1, nos agarró con la guardia baja, nos agarró con la defensa abierta, y bueno, así son los goles que nos hizo. La diferencia ahora es que hay un porcentaje importante de la población vacunada. A prisión, padre de bebé herida, dijo que no la golpeó, sino que la sujetó fervientemente. Otro, otro, ay Dios mío. Este tipo, su hijito, seis meses, estaba internado porque lo molió a palos. ¿Me entendés? O sea, el niño, el bebé, debatiéndose entre la vida y la muerte porque su propio padre lo había golpeado. No solamente es un salvaje, hay muchas cosas que diría que no las puedo decir porque estoy en televisión y en un horario donde los menores no están protegidos, y encima tenemos la declaración, el tupé de decir, lo sujeté fervientemente. Bueno, sin comentarios. El senador Gandini dijo, se confió en que iba a costar mucho más juntar las firmas y pudo ser un error. Eso es verdad, creo que se subestimó la posibilidad de recolectar las firmas. En algún momento todos dijimos va a ser muy difícil que se logren 700.000 firmas, además con el ritmo que había tenido o que estaba teniendo en un principio la recolección de firmas, daba la sensación de que a esa cantidad en el plazo que había no se llegaba, más cuando se negó la extensión del plazo y cuando seguíamos con emergencia sanitaria, por lo tanto no se podían hacer aglomeraciones ni esas campañas que son masivas como hemos visto en otras ocasiones. Bueno, la verdad que estaba muy complicada la posibilidad de reunir las firmas. Bueno, sin embargo, la Comisión Pro Referendum se movió y logró alcanzar las firmas, superarlas ampliamente. Se precisaban 700.000 para cubrirse porque son 675.000 las que exige la Corte Electoral porcentualmente de acuerdo al padrón electoral. O sea, de 675 dijeron vamos a juntar 700, siempre se junta un margen más para prever el descarte, de 700 no, fueron 800.000. O sea que hay 125.000 firmas de colchón, indudablemente la cantidad va a estar, todo indica que la cantidad va a estar, por lo tanto deberíamos ya estar pensando en la instancia del referéndum. Yo me pregunto, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto sale a hacer un referéndum? Porque el voto es obligatorio y porque además vamos a tener las elecciones del BPS también que son obligatorias, porque hay que diseñar los padrones circuitales o los planes circuitales. Bueno, en fin, todo el personal, la impresión de las listas, todo eso. ¿Cuánto sale a hacer un referéndum en Uruguay? Es una pregunta interesante para, en fin, tener ese dato también. Bien, Barcelona, Lionel Messi firmaría o firmará contrato por cinco años con una rebaja salarial del 50%. Nunca pensé que Messi volviera por cinco años ganando la mitad al Barcelona. Inflación en Estados Unidos seguirá siendo elevada en los próximos meses, dijo Powell. En las noticias más leídas falleció el ingeniero Pablo Valenti, que es el hijo de Esteban Valenti, director de UIPRES. Bueno, Esteban Valenti que puso en Twitter simplemente, hoy murió en Buenos Aires mi hijo Pablo. Esteban Valenti que fue jefe de campaña de Tabaré Vázquez y luego también un crítico muy fuerte hacia el propio Frente Amplio en algunos aspectos que han hecho a la coalición de izquierda que en definitiva terminó perdiendo el gobierno. Pero bueno, la noticia es que falleció su hijo Pablo en Buenos Aires. Otro titular, motociclista de 61 años, falleció en un accidente en la Ruta Nacional 26 y Rexona, que es el nuevo patrocinador de Nacional y Peñarol, patrocinador oficial. Ahora que veo a este motociclista de 61 años fallecido en la Ruta 26, ayer daban la noticia de este muchacho que iba en moto, que le hicieron señas un piquete policial para que se detuviera, el muchacho siguió de largo, la policía lo empieza a perseguir, el muchacho en la huida se da contra un árbol y se muere. Imputaron a los dos policías por homicidio. Desde el ministro del Interior para abajo, todos, salvo la fiscal, están en total desacuerdo. Porque dicen, ¿qué mensaje es para la policía? Como decía Andrés Ojeda, que es el abogado del sindicato policial, el mensaje es policías, alguien que se fuge, no lo persigan. Porque cualquier cosa que pase en la fuga, se la van a imputar a ustedes, te imaginas. O sea, yo policía no correteo más nadie. Porque el muchacho, cualquier cosa que le pase, el responsable soy yo. Cuando en realidad yo estoy cumpliendo con mi función como policía, alguien que yo paro y se da la fuga, ¿qué tengo que hacer? Perseguirlo. Si en la persecución el tipo se da contra un árbol, hay problema del tipo, pero imputaron a la policía. La fiscal entiende que los policías en la persecución sabían que eso podía pasar. No tuvieron la intención de que pasara, pero pasó. Y por eso consideran la fiscalía de que los policías son responsables y los imputaron por el delito de homicidio. Yo supongo que esto va a tener consecuencias negativas justamente en el entusiasmo, en la confianza y en la efectividad, en la eficacia, porque también del otro lado de la delincuencia, si la policía asume esa actitud, van a decir, bueno, vamos a hacer, va a cometer el delito y vamos a rajar. Total, la policía no nos va a querer perseguir porque si nos pasa algo se la comen ellos, ¿no? Una cuestión, un mensaje erróneo, equivocado. El ministro Luis Alberto Jero estaba muy molesto ayer por esta decisión de la justicia y el sindicato policial dijo que esto rosa lo irracional, ¿no? Porque es inadmisible lo que pasó. Me acordé a raíz de esta noticia que daba Montevideo Portal. 11 de la mañana en punto, vamos a ver algo de lo que pasa en Argentina. El mensaje de Mauricio Macri por las protestas en Cuba. El exmandatario publicó un video en sus redes en señal de respaldo al pueblo cubano. En Estados Unidos, Esteban Bullrich sigue varado, pero en la ANAC aseguran que le adelantaron el vuelo. Bueno, Esteban Bullrich que tiene ELA, ¿no? Tiene el problema muscular, de la atrofia muscular. Tiene un problema grave que inclusive han hecho campañas, ¿no? Para tratar de mejorar la calidad de vida, pero bueno, en definitiva le adelantaron el vuelo según aseguran en Argentina. Se queda, Messi llegó a un principio de acuerdo con Barcelona, los detalles de su nuevo contrato. El gobierno dice que si todas las provincias alojaran a los viajeros en hoteles, no habría cupo de ingreso al país. Internaron a Jair Bolsonaro en un hospital militar de Brasilia y así se vive en el país más vacunado del mundo. ¿Y por qué tienta cada vez más argentinos? ¿Por qué tienta a cada vez más argentinos? No sé si está bien redactado esto. ¿Por qué tienta a cada vez más argentinos? Bueno, aquí está esta noticia, no sé de qué país hablará, porque en algún momento se habló de que era Israel el mejor lugar. Malta, mirá vos, integrante de la Unión Europea. Vamos a ver el portal Infobae. Si todas las provincias alojaran a los viajeros en hoteles, no habría cupo de ingreso al país, aseguró el gobierno. La directora de Migraciones aseguró que las restricciones para regresar serían revisadas si los gobernadores impusieran cuarentenas más estrictas. Macri respaldó el reclamo del pueblo cubano. Los que compartimos el valor de la libertad, los acompañamos. Horas decisivas, la verdad, detrás de la continuidad de Messi con Barcelona, o en Barcelona, y el gobierno autorizó un aumento retroactivo a julio en los precios de internet, telefonía y cable. ¿Cuántas dosis deberían aplicarse por día para que la población esté vacunada en el mes de septiembre? Bolsonaro internado por dolores abdominales, y una funcionaria de salud dijo que en Brasil y otros países hay un subregistro de muertes por COVID, eso no es nuevo, se habló desde el día 1, cuando empezaron a trepar las cifras en algunos países de Europa, después en Estados Unidos, y después cuando bajó a Latino y Sudamérica, se habló de que las cifras que se dan no son las reales, que hay muchos más muertos, que hay muchos más casos de lo que se informa, de lo que dice la prensa, de lo que dicen las cifras oficiales, porque acá los datos que doy yo no son datos de Canal 11, son datos del Ministerio de Salud Pública. O sea, nosotros como medio de comunicación nos hacemos eco de la información oficial, como lo dijimos siempre. Muchos dirán, no, pero estás leyendo informe, no están cantando la verdad, yo me manejo con las cifras oficiales. Si las cifras oficiales mienten, problema del organismo mentiroso, no de este medio de comunicación, por ejemplo. Pero muchos dicen que sí, 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 las cifras oficiales, pero también están maquilladas, también están cantando menos de lo que realmente pasa, no sé si es el caso de Uruguay, no voy a entrar en ese terreno, pero en definitiva ha pasado mucho y en Brasil ni que hablar, que hablan de 500.000 muertes, en la India también, cuando en realidad dicen, están diciendo el 20% de lo que realmente pasa. Bueno, en definitiva, hay una funcionaria de la salud de Brasil que asegura que tanto en su país como en otros hay subregistro de muertes por COVID. Cerramos la lectura de los portales con la cotización de las monedas, según la información que nos brinda el Banco República diariamente, el dólar a la compra en pizarras, 42,75, a la venta, 45,15, dólar y grow, 43,35, 44,55, el euro, 49,16, 54,73, argentino, 005,055, real, 7,60, 9,60, unidad indexada, 4,981. Hacemos la primera pausa en nuestro programa. Más adelante, hoy se celebra el Día Nacional del Carnicero. Hoy vamos a hablar con el presidente de la Asociación Nacional de Carniceros o con un directivo integrante de la Comisión Directiva de la Asociación Nacional de Carniceros, bueno, para hablar, más allá del día en sí, de algunos aspectos que hacen a este producto tan básico, en la canasta alimenticia de todas las familias y de tan difícil acceso, porque hoy en día al decir, voy a comprar... El otro día se me antojó el Día del Padre hacer chivito. Voy a comprar un lomo. ¿Qué te voy a decir? Escuchá, me llevé un pedacito así de lomo 500 pesos. Me lo comí todo yo, los demás que coman, le pongan jamón, viste. No, pero hablando en serio, es en serio lo que acabo de decir, es un disparate el precio de la carne, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar con este hombre, a ver qué nos dice. Y también nos va a acompañar el escribano Ricardo Dutra, que en realidad, bueno, Ricardo Dutra había estado aquí en la mañana del 11, hace mucho tiempo, presentando un libro, ahora escribió otro libro que tiene que ver con la cárcel de las Rosas, un establecimiento de reclusión que, como dice él, es un supuesto centro de rehabilitación. Ricardo Dutra, que como todos sabemos, estuvo privado de su libertad, por cuestiones vinculadas al ejercicio de su profesión, y estuvo en la cárcel de las Rosas y decidió escribir un libro porque dice, las cosas que yo viví y que vi ahí adentro son inenarrables, que en definitiva termina narrándolas en este libro, y hoy va a estar aquí con nosotros en la mañana del 11. Todo esto y mucho más en vivo hasta las 12 y media. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!